Bueno, el bloque anterior Jorge nos hablaba de la jueza que ha sido suspendida para ser investigada por una supuesta protección a los narcotraficantes de Playa del Carmen. Y mafiosos también. Claro, no es cualquier denuncia la que tiene esa contra. No, no es cualquier denuncia, es más, ella lo que hace, lo que se le acheca fundamentalmente es el tema de cubrirlos y no dejarlos que los libera y no les deja sacar fotos ni que los filmen ni nada. Y además es un tema de coima también ahí porque evidentemente está todo entremezclado y bueno, eso es lo que están averiguando 30 días, no sé cuánto van ya, creo que deben estar cerca de los 30 ya. Pero sí, sí, la acusación es muy fuerte de la jueza y que es la jueza que determinó la detección de los chicos. Y que incluso ella tuvo una valoración bastante extraña que cuando fue la prueba que le hicieron a los cuatro chicos si habían consumido droga, los hijos de ustedes son los que les da que no tenían ningún rastro de consumido drogas. Sí, que eso también es otro hecho irrelevante porque según dicen ellos lo detienen a las 11 y 10 de la noche y a las 11 y media de la noche le están haciendo el examen a los cuatro. O sea, impresentable porque entre que los detienen, los fichan, no sé, todo el procedimiento de detención es imposible que en 20 minutos le hayan hecho los exámenes que le hicieron. Pero sin embargo eso consta en la causa. Claro, pero que la jueza dice... Y la jueza, a ver, los dos chicos nuestros salen negativos y los otros dos chicos salen positivos, pero los dos nuestros salen negativos que es lo que nos interesa a nosotros. Sí, sí, que es lo que estamos hablando acá. Que es lo que estamos hablando acá. Y aún así ella determina que bueno, que tienen que ir detenidos los cuatro porque no, no... Porque según ella la cantidad de droga que había era consumo con posible venta. Claro, pero ella interpreta que si no consumen seguramente deben venir. Que los chicos nuestros al salir negativos posiblemente sean los vendedores de la droga. Claro. Cosa que... Y sobre el monto de la cantidad de la droga secuestrada, que bueno, que ha figurado una cantidad bastante grande... Han hecho figurar una cantidad bastante grande, lo que no tenemos certeza nosotros si esa sea la cantidad completa o no, porque una vez que los policías se metieron a la casa pueden haber colocado. De hecho, de hecho, que la gente de México, abogados y demás, manifiestan de que entran a la casa y plantan la droga del imputado para generar mayor problema y mayor responsabilidad. Y mostrar como más exitoso el operativo. Y mostrar como más exitoso el operativo, la cantidad que encontraron, todo un circo ahí que... Que bueno, que evidentemente esta gente le ha estado dando resultados, salvo que en el caso nuestro, bueno, nosotros hemos decidido hacer la denuncia penal y estamos encaminados con eso. Claro. ¿Y ustedes qué saben cómo están sus hijos hoy? Hoy, mira, nuestros hijos están bien, están cuidados, están respetados. En el centro carcelario de Playa del Carmen. Sí, ahí tiene una sigla, ellos le llaman el Cerezo, pero la sigla es mucho más larga, la sigla de la cárcel. Pero en esa cárcel hay alrededor de, no sé hoy, pero cuando antes que viajáramos nosotros de vuelta para acá el primero de marzo, habían 420 presos, de los cuales 4 eran argentinos, que son los 4 chicos y un salvadoreño. El resto eran todos mexicanos. O sea, estaba sobredimensionada la cárcel porque es para 370 mexicanos, perdón, 370 presos y habían alrededor de 420. Eso hacía que cada uno de los chicos nuestros, al inicio cuando llegaron, durmieran en el piso en vez de dormir en una piedra, que le llaman ellos, que es una base de hormigón que ni siquiera colchón tiene. Bueno, que en eso es importante recalcar la colaboración que hemos tenido, por lo menos, de la parte del consulado. Que la gente de la política argentina debiera reconsiderar por lo que significa no tener un consulado en un lugar como Quintana Roo, que hoy dicen que es la niña bonita de México. Claro, el consulado está abierto a lo que sería la temporada de verano. No solamente la temporada de verano, pero la temporada de verano que sería la nuestra, no la de ellos, porque ellos están en pleno invierno. Claro, claro, pero sabe que viene la avalancha de turistas y ahora el 31 de marzo ya cerró. Exactamente, se cierra y se vuelve el consul, se vuelve ADF y la gente que está trabajando en el consulado obviamente tiene que buscar trabajo porque se queda sin trabajo, se queda sin nada. Pero bueno, los chicos están bien, están cuidados. Y los chicos entre todos están ahí. Están protegidos. Me decían que hacía taller, se había puesto a hacer carpintería o hacer... Nuestro hijo más grande que llegó en noviembre, Jorge, es arquitecto. Claro. Por esas cosas de la vida he decidido irse allá, no solamente para buscar trabajo, sino porque, bueno, el hermano le dijo venite, o sea, es una cuestión de que eran hermanos y no se veían, entonces venite para acá, que bueno, si ya que en la Argentina está difícil, venite acá y bueno, y ves acá si podés hacer algún trabajo y bueno, él ahora está trabajando en una, lo que sería un sector de carpintería que se llama dentro de la cárcel, que la verdad que le ayuda mucho no solamente a hacer cosas lindas que está haciendo, lámparas, hamacas, este, y si no que le mantiene ocupada su mente casi todo el día. Claro. Y con Diego no pasa lo mismo, pero menos. Eso. Pero menos. Con menos ánimo. Ahora está, sí, está con menos ánimo. Está trabajando más, está trabajando más con el hermano ahora, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y los otros detenidos, ¿qué le habían dicho ustedes cuando los fueron a visitar? Le decían que los chicos no tenían nada que ver. Lo que dicen los chicos, los otros detenidos, más que los otros detenidos, más la policía. Ah, la misma policía. La misma policía, le llaman presos barbas. Los presos barbas son los que son inocentes y están adentro, y están adentro porque a la jueza se le ocurrió que tenían que estar adentro. Pero los mismos policías, inclusive hay policías que los conocen, mis hijos. Claro, de haberlos visto. De haberlos visto en el centro, en el Pura Vida, que es el bar donde Diego trabajaba, donde estaba todo bien. Hay policías que realmente... Es más, el general de los policías están entendiendo que los chicos no tienen nada que ver y además lo ven como, en realidad, con todo respeto, más allá de que la cárcel es mexicana y los que hay son puros mexicanos, con todo respeto digo que, bueno, es como que son chicos distintos. Están, no están, no deberían estar ahí. Esa es la palabra justa de decir, bueno, los tipos están ahí porque a la jueza se les ocurrió que tenían que estar. Esta es la realidad. Lo que nosotros necesitamos es demostrarle, también demostrarle a la gente a la que le interese y a la que no, que ellos no tienen nada que ver y que esto ha sido solamente un accidente. Que bueno, que esperemos que se termine pronto. Se termine pronto. Así es. Bueno, hacemos la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!